Vamos a preguntar todo, por eso te digo, escribino, sacate todas las dudas, porque ya está con nosotros el licenciado Claudio Pilar, para hablar de terapia de pareja. ¿Cómo estamos Claudio? Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a vos por venir. ¿Qué tema es de terapia de pareja? La primera pregunta que se me ocurre es, ¿cuándo tenemos que acudir a terapia de pareja? ¿Cuándo está todo explotado? No, quizás ya es un poco tarde. Ok. Hay que sacarlo antes. Claro, che, nos separamos, no, para, última chance, vamos a terapia, no. ¿Tengo un conocido? No. Generalmente, cada pareja es un mundo y tiene sus propias características, pero cuando ven que les cuesta enfrentar algo en particular, o hay algún problema que no pueden resolver, o que están intentando distintas soluciones y está todo siempre igual, ahí quizás es un momento para tomar la decisión de consultar. Bien, y si hay uno de los dos que no está muy convencido, debe pasar, ¿no? Eso pasa y ahí lamentablemente no es posible hacer terapia de pareja, hay que dar motivación para cambiar algo mínimo, al menos, de las dos partes. Pero, Juan, a mí me gusta el tema de los números, ¿no? Porcentaje de la cantidad de parejas que hace terapia, pero posta, ya uno no me mientas, que hace terapia de pareja y continúan juntos después de la terapia de pareja, porcentaje de la gente que va a verte. No sé un número exacto, pero generalmente un 50 y 50 podría ser. Ah, ok. Bueno, bueno. Hay esperanzas. Hay esperanzas. Hay un poco de mediador, porque me imagino, si una pareja habitualmente va porque tiene problemas, o van también porque está todo bien y quieren... No, ¿quién va a terapia porque está todo bien? No, perdón. Puedes ir para decir, mirá, la verdad es que quiero tener una relación abierta y no sé cómo manejarlo, pero estamos perfectos, pero vamos ahí. ¿Se puede o no? Eso sí es posible y ahora está pasando últimamente de que quizás no hay algún conflicto puntual para resolver, pero quieren cambiar algo en la rutina, en la modalidad de la pareja. Un touch. Un condimento. Exacto. Claro. No, pero digo, esto de mediador, sacando el tema de esto de parejas que quieran por ahí explorar unas cosas, en el caso de los que no, que están mal, ¿te pasa esto de que se pelean ahí, de que discuten, de que no se ponen de acuerdo? Sí, es algo muy común y, bueno, hay que mediar como para calmar un poco la atención y ver qué se puede hablar. Porque, bueno, la idea de la terapia no es ir al lugar mágico para que me den las respuestas, sino ver cómo cada parte puede involucrarse en cambiar. Que además para escucharse también, porque por ahí vas a terapia porque no podés hablar, ¿no? Exacto. Hay un diálogo que se perdió ahí. A veces quizás eso pasa en parejas que creen que ya saben qué piensa la otra parte, entonces adivinan pensamientos y ahí se complica la comunicación. Tenemos mensajitos, nuestro locutor por un día, Danato, desde ayer. Exactamente. Hablábamos de WhatsApp recién y de WhatsApp Arde con la presencia de Claudio. Hola, chicos. ¿Qué hacer cuando tu pareja le tiene celos a tus amigos femeninos y masculinos? Dice Fernanda. Muchas gracias, Fernanda. Oh, demon. Ahí quizás es un tema importante y estaría bueno abordarlo desde terapia individual con la persona que tiene que manejar su celo, sobre todo, porque quizás hay otras cuestiones que no tienen que ver con la pareja en sí, sino con... Ahí hay algo medio tóxico, ¿puede ser? Digo, el no aceptar los amigos o amigas de tu pareja. Ahí quizás hay de fondo cuestiones de inseguridad o de miedo a perder a la pareja, entonces como que frente al miedo aparece esa reacción, pero... ¿De qué se dan más las discusiones, no te voy a pedir tan el número exacto como Ornela, pero de qué se dan más? ¿De falta de comunicación, de problemas de convivencia? De la toada en la cama, de la toada en la cama, chicos, digámoslo. De las cosas del desorden de la convivencia, de los... no sé, ¿cuál es lo que más te llega? Generalmente, la base de todo es fallas o dificultades en la comunicación, y de ahí derivan los otros problemas, quizás de convivencia, de cómo ordenar algunas cuestiones, cómo tomar decisiones. En relación a la crianza también, a veces, que eso es muy común, si hay hijas o hijos, como que se les dibuja de cierta forma el rol de pareja y pasan a ser madre o padre, y ahí hay cuestiones que se empiezan a complicar y que requieren después cierta intervención. Claro, sobre todo cuando tenés hijos tan chiquititos, ¿no? Como que un poco la pareja o lo que estabas acostumbrado a ese novio, a ese matrimonio reciente, se modifica, porque claramente la atención está para ese bebito. Pero bueno, la idea es reconstruir ese vínculo desde esas personas nuevas que somos después de ser papás, ¿no? Exacto, hay que seguir manteniendo los roles, de pareja por un lado, de padre o madre por otro lado. Pero qué sueño, Claudio, qué sueño. Tenemos otro mensajito. No sentimos tocados con lo que dijo. Qué sueño. Acá nos dice Andrea, tengo dos amigas que fueron y en conclusión le dijeron que se separen, si hay problemas y listo, y a vivir sola pero tranquilo, como que fue muy tajante este consultante de alguna manera. ¿Qué opinas al respecto, Claudio? Ahí, desde nuestro rol, nunca le podemos decir a una pareja, sepárense o sigan juntas. La decisión es de ellos. Exacto, la decisión siempre es de la pareja que consulta. Si orientamos o damos algunas sugerencias para modificar algunas cuestiones, otras quizás que no se hacían y que tienen que empezar a ser como pareja, pero la decisión la toma siempre la pareja. Lo más inverosímil que escuchaste por ahí, Claudio, yo tengo una pareja amiga que se separó porque ella se enojaba porque él jugaba a la PlayStation. Y ella fue, vivía en el frente de un zanjón. ¿Es la típica historia de o le pasó a un amigo? Le tiró la pieza al zanjón. ¿Se quiere? No te rías, de verdad. Se ríe. Y ahí arrancó, ya venía mal obviamente, y terminó ahí. Él se dejó el joystick. No, eso no, pero de verdad, de verdad, por eso. ¿Qué pasó a algún dibujo o algo inverosímil que has escuchado que se puede contar? Quizás siempre que pasa algo así que nos parece como raro, decimos por esto, se van a separar. En el fondo hay motivos más profundos y eso es como lo que rebalsó el vaso. El disparador. Exacto, pero muchas veces pasa. Este ejemplo de la play está bueno, como algo quizás que decimos por eso se van a pelear. Y después indagando hay otras cosas. Hay otra cosa más de fondo grave, claro, no en la PlayStation. Exactamente. Para los que se ríen atrás ahí, ¿no? ¿Tenemos otro mensajito, locutor? Sí, tenemos. Acá nos dicen que le está pidiendo a su pareja ir a terapia de pareja, pero no puede, no quiere una de las dos personas. Qué difícil eso también. Para intentar charlarlo eso y darle el primer paso que es ir, como no seguir al psicólogo y al nutricionista. Es que también debe haber miedo generalizado de este pensamiento que tenemos muchos. Vas a terapia de pareja porque ya estás en las últimas y probablemente te separes. Exacto. Es como, ¿no? Ese es como un mito que circula. Si vamos a terapia es porque ya está, nos vamos a separar. Sí. En realidad no, hay que ver el lugar de terapia como un nuevo encuentro, una nueva forma de comunicarse. Si ambas partes van, tienen cierta predisposición a lograr un cambio. Entonces, si una persona está más motivada que la otra, no hay que obligarla, pero sí quizás mostrarle el por qué yo creo que es necesario, en qué nos serviría como pareja hacer terapia. Ajá. ¿Te han planteado el tema esto de las parejas abiertas que últimamente está pasando y está ocurriendo, por supuesto? Ama, ¿querés decirle algo a tu mujer que no te animás? Mi amor, vos que estás en casa. No, pero se plantea cada vez más, me imagino, ¿no? ¿O no? Sí, es algo que en realidad siempre ha existido, nada más que ahora está más hablado. Claro, poliamor, por Flor Peña. Exacto. Ahora como que los medios han visibilizado la situación y tenemos incorporado el chip de las parejas son monogámicas y lo hemos sostenido por siglos. Qué temones igual. Entonces, mientras haya diálogo y consentimiento, las configuraciones vinculares se pueden charlar o acordar. Cada pareja tiene su propio acuerdo de pareja. Claro. Entonces, ahí hay que ver esto de que sí o que no se permite. Ayer, Paula Trapani estuvo en boca de absolutamente todos porque dijo, la verdad es que yo lo digo, me separé un montón de veces porque no creo en la monogamia. Y bueno, en esas separaciones aprovechábamos para estar con otras personas. Dice, soy la única que se anima a contarlo en definitiva, ¿no? Parece que hay una especie de tabú ahí. Sí, hay como mucho tabú que cataloga de esta manera. Sí, tenés pareja, tenés que ser monogámico, monogámico. Para la próxima hablamos de eso, Clau. ¿Te parece? Dale. Está en el Instagram de Claudio Pilot en pantalla. Es psicólogo, hace terapia de pareja y teníamos ganas de charlar un ratito con él. Sí, buenísimo el tema de monogamia, poligamia para la próxima. ¿Te parece? Dale. Agendado para la semana que viene. Dale. Ya te enganchamos. Mira, acá es así, vos venís un día y de repente terminás siendo locutor. No puede decir, no, la verdad que no. Así que quedé enganchado. Gracias, Clau, muchas gracias. Gracias. Pinturerías del Centro, escucha esto, ¿eh? Te ayuda a renovar el cuarto de los más chiquititos. Todo lo necesario para dejar el cuarto como nuevo. Látex interior, antihongo, enduido interior.